¡Suscríbete al canal! ¿Qué quería? Vamos a hacer una presentación formal de la conversación. Bueno, en una reciente encuesta de CPI se considera que la delincuencia, y se lo decimos a los amigos también, una encuesta que ha salido recientemente, que la delincuencia es el mayor problema que enfrenta la ciudadanía con 45,6%. Seguido de la situación económica, falta de empleo, bajos sueldos con 24,7%. Y la tercera fuerza oscura, la tercera fuerza o el tercer lugar lo ocupa la corrupción con 13,1%. Después le siguen el maltrato a la mujer, feminicidio, violaciones, mujeres, niños, en fin. Pero el tercer lugar lo ocupa la corrupción. La corrupción antes no salía casi en las encuestas. Ahora empezó a salir de una manera preponderante. Tercer lugar, y lo que ha ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora es Vox Populi, con algunos magistrados como el señor Iván Noguera, Julio Gutiérrez, así como el vocal supremo César Inostrosa, demuestra pues la corrupción campeante que hay en el Perú, en el país, que hay hoy, y cómo se maneja muchas veces el sistema de justicia en nuestro queridísimo país. Que algunos parece que odian y otros amamos y tratamos de sacar adelante. Y la bancada de Perónos por el Cambio ha anunciado que va a presentar una denuncia constitucional en contra justamente de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, Noguera, Gutiérrez y todos los otros corruptos. La bancada de Frente Amplio, ¿qué hará? Bueno, nosotros venimos señalando ya hace un buen tiempo que primero necesitamos la verdad una reforma del Estado, porque este tema de la corrupción tiene que ver primero con la percepción ciudadana de que este dinero que se fuga con la corrupción, no solamente es dinero que puede servir para temas mucho más importantes en un país donde tenemos 40 o 60% de desnutrición infantil, una realidad laboral lamentable, sino además también es una muestra de la ineficiencia del Estado, de la falta de control, de la falta de compromiso de los funcionarios con llevar adelante un Estado que tiene que servirle a la gente, Y no servirse del Estado. Exacto. Entonces la gente siente que la corrupción está vinculada a la ineficiencia, a la falta de sensibilidad social, Y a la política. Ah, no, por supuesto. Hace varios años que la política ha sido infiltrada por estos grupos corruptos y también por grupos económicos, empresariales. Sí, claro. Ahora no cualquiera sale electo congresista o alcalde o gobernador regional. Hay que tener dinero y muchas veces estar financiado por algunos grupos a los cuales hay que devolverles favores. Nosotros hemos señalado... Y usted ha hablado de los que están postulando y finalmente la gente que se mete en política. 67 postulantes hoy por hoy tuvieron sentencias. Así es. ¿No? No deberían ni siquiera aparecer en la lista, ni deberían estar metiéndose en la política, pero ahí están contentos, haciendo la de las suyas, como estos señores que finalmente están, ¿no?, haciendo sus trampas para ver qué ganan y hacer, no sé, favorecer a terceros. ¿Cómo es esta frase que usted me estaba escuchando? ¿No? Te va a llamar la señora K, la número uno de la fuerza. Así es. ¿Qué significa para usted la señora K, la número uno de la fuerza? Bueno, no hay que ser muy suspicaz para pensar que se está refiriendo a Keiko Fujimori, ¿no? ¿Usted cree eso? De la cual, bueno, es que la señora K y la de la fuerza número uno, entonces uno dice, ¿a qué señora K se está refiriendo, no?, un fiscal supremo. Pero este es un tema que debe investigarse y esto es parte de la percepción que tiene la ciudadanía y también el Frente Amplio, que esto que ha pasado con el juez supremo y con los miembros del Consejo de la Magistratura, de alguna manera es una muestra de hasta qué punto venimos siendo infiltrados también en este poder del Estado. Ahora, ¿qué ramificaciones tiene esto? ¿Qué significa seguimos siendo infiltrados? ¿A qué se refiere exactamente? Para entenderlo mejor. Porque, claro, o sea, para nadie es un secreto que distintos poderes del Estado han sido presa de la corrupción, ¿no? Tomados por la corrupción. Por supuesto, lo tenemos en el Poder Legislativo donde hemos visto que hace poquito tres congresistas salieron justamente por temas de corrupción y muchos otros tienen denuncia de corrupción y son blindados también por la mayoría del Congreso. Tenemos, que somos un país que tiene... Y de corrupción puede ser desde lo más grave que son lavado de activos, temas de narcotráfico y también vulnerar tu hoja de vida y mentir a la hora de presentar tu hoja de vida como el caso de Yesenia Ponce que no sé finalmente en qué habrá quedado. Bueno, eso es la verdad que la señora Ponce debería irse a su casa hace rato. Hace rato, pero ahí continúa y la siguen investigando y le siguen dando... Pero somos un país donde tenemos la vergüenza de tener varios expresidentes, prófugos, presos que han tenido que renunciar por denuncias de corrupción. Entonces, acá se necesita rediseñar una política de Estado diferente. Pero en el caso concreto, usted me preguntaba qué hacer desde el Frente Amplio. Yo creo que lo primero que se debería hacer desde el Congreso es la remoción de esta gente del Tribunal... Sacarlos. ...del Consejo Nacional. Por supuesto. No solamente, además... Sacarlos, mandarlos a su casa para investigarlos. Por supuesto. No seguir el proceso. No solamente dice, bueno, vamos a detener el nombramiento de más fiscales y jueces, que es lo mínimo que se puede hacer porque el Consejo Nacional de la Magistratura ha perdido credibilidad con este tema, sino además hay que ver cuáles son... Además... ...los contactos de esta gente. O sea, esta gente actuaba solo, es parte de una red. ¿Cuántos fiscales designaron estas personas o esta red que trabajaba en el Congreso? ¿A punta de favores? Claro. O sea, porque resulta que vemos en muchas regiones que hay denuncias que nunca avanzan, que se quedan allí. O que la gente que no puede resolver en la ciudad, en la capital, se va a las provincias o a cualquier juzgado X a resolver su caso que acá no lo puede resolver y allá curiosamente lo resuelve. Un ejemplo de eso lo tenemos en la región Piura, donde hay claras muestras de irregularidades que han sido denunciadas al Ministerio Público. La propia Contraloría ha señalado decenas de observaciones en el proceso de reconstrucción, en la descolmatación del río Piura, y el Ministerio Público, bien, gracias. Entonces, esto que demuestra que acá se estaban designando jueces y fiscales a dedo... Sí, porque el Consejo Nacional de la Magistratura, para quien no sabe, hace eso, ratifica, nombra, quita, saca, pone... Además, elige al jefe de la OMP. Así es. El Consejo Nacional de la Magistratura es el que le dice a un juez, tú vas a seguir, tú vas a salir, igual a un fiscal, y el que designa, en definitiva, los jueces y los fiscales en el país. Entonces, que se imagine el público lo que significa... La calidad de los jueces que se están eligiendo y los que designan son así. Aparece un audio donde esta gente delinque y vende puestos e influencia. Entonces, ¿qué habrán hecho en los últimos años? Y esto hay que investigarlo, ¿no? Sí, yo imagino que esto tiene para rato. Y por eso el presidente, porque la magnitud del escándalo es mayúsculo, y obviamente ha motivado muchas reacciones, el propio presidente de la República, bueno, ha tomado este caso con sus manos, Martín Vizcarra, y ha convocado de emergencia al Consejo de Estado, y el Poder Judicial ha convocado a la sala plena de la Corte Suprema una sesión de emergencia, ¿no? Lo convocó inmediatamente, se sabe esto. Imagino para empezar a trabajar. ¿Qué se espera o qué se esperaría de estas reuniones de crisis que se están teniendo para que no sean enunciativas, sino para que sean reuniones donde salgan cosas importantes? Yo creo que finalmente van a ser enunciativas. Yo creo que finalmente es para que una vez que pase el chubasco, la gente se tranquilice, deje de ser... Pero es una hermosa oportunidad para el señor Vizcarra para ser el abanderado de la lucha contra la corrupción. Exactamente. Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, y además hay una indignación social que debería generar un profundo cambio en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, una investigación seria a fondo, ¿no? El Congreso, que por lo menos dé muestras de que se quiere limpiar, no quiere seguir apañando y encubriendo cualquier forma de investigación. Entonces, ¿es una oportunidad para todos los actores políticos del país? Por supuesto. Yo tengo mis dudas que algunos sectores realmente se compren el pleito por limpiar la situación. ¿Por qué? Porque hay intereses, es evidente, hay intereses. Y lo más preocupante es este último video. Y ahora entonces vamos a ver si el fukimorismo está dispuesto... Este último video con el nombre de la señora K. La número uno de la fuerza. De la fuerza. Es una oportunidad para que el fukimorismo diga, bueno, vamos a hacer una investigación rápida, en serio, vamos a sacar a esta gente del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo puede hacer, se puede convocar y sacarlo. Y formar una comisión investigadora ad hoc, para que en 15 días... O sea, no que sea el pleno a través de las situaciones... No, el pleno puede hacerlo la comisión permanente, se puede convocar al pleno para que se conforme una comisión, un pleno extraordinario o la propia comisión permanente. Para formar una comisión ad hoc. Un pleno de investigación para que resuelva esto. Mientras... ¿Eso qué permitiría? Que se acorten los tiempos, que no sea tan engorroso, tan largo. Claro, que se acorten los tiempos y que se investigue también en el Congreso. Así como se tiene que investigar en el Ministerio Público, también el Congreso que puede investigar. Porque acá no pueden quedar cabos sueltos. Acá resulta que tenemos los problemas de la bajada, un montón de empresas que han delinquido, empresas nacionales que han sido socias en la delincuencia con Bodebrecht. ¿Lo pasa es que usted cree que la ciudadanía le crea a las comisiones del Congreso de la República? ¿O cree que blindan a algunos, favorecen a algunos y maltratan a otros? Por supuesto que sí. ¿Por qué tendría que ser distinto con una comisión ad hoc para el tema del Consejo Nacional? Por eso señalaba que es una oportunidad para el fujimorismo si conformo una comisión multipartidaria y no diciendo ¿sabes qué? Yo ahora como tengo mayoría en el Congreso, aprovecho y lidero y yo la manejo, porque entonces es más de lo mismo. Pero yo creo que es una oportunidad a un fujimorismo que se viene cayendo en la opinión pública, que viene arrastrando al Congreso en un despedito. Bueno, y una caída general, ¿no? Un descrédito en general. No, por supuesto, porque la gente no diferencia. Los actores políticos principales del país han caído mucho. La gente no diferencia, la gente entiende que acá no hay una decisión frontal en la lucha contra la corrupción, que no tenemos un Congreso de cara a la problemática nacional. Y entonces sí, porque la gente va al mercado, las cosas suben cada vez más, sube la delincuencia, por eso esa preocupación de la población, y sube una serie de manifestaciones de suntuosidad en medio de un país que está en una crisis económica muy importante, ¿no? Entonces aquí la gente entiende que los poderes del Estado no están resolviendo, que necesitamos cambios profundos en este país y decisiones muy claras. Pero lamentablemente hay intereses que frenan esto. Ojalá que... Y justamente es lo que le quería decir, y usted está hablando de este hallazgo que lo que grafica es una justicia peruana bastante podrida, o en algunos casos bastante podrida, y que es funcional a un poder político que la respalda muchas veces. Y desde ese lugar muy poco se puede hacer. Pero por supuesto, si uno ve, por ejemplo, cómo se elige las autoridades, por ejemplo, cómo se elige un congresista, ¿no? Entonces uno va a ver que el congresista en su gran mayoría de las veces es financiado para poder llegar. Sí, claro. Es financiado. La CONFIEP ha dicho, yo he financiado las campañas electorales. Y quién lo financia, claro. O sea, acá sabemos que fue la CONFIEP financiando alguna campaña, pero ¿quién financia el grueso de los otros congresistas que postulan? Pues no, hay mineras que han reconocido que financian también congresistas, ¿no? Esto no es nuevo. Pero, entonces, ¿quién va a devolver estos favores? Y entonces vemos un congreso donde, por ejemplo, la ley de alimentación saludable es observada de manera absurda, ¿no? El régimen laboral agrario se quiere mantener cuando tenemos, claro, que hay intereses ahí de sectores del fujimorismo en el tema agroexportador. Y es, bueno, hasta es lo que se quiso hacer con la ley de exoneraciones a las empresas aéreas. Sí, sí, sí. Entre otros temas, el Congreso ha aprobado que se sigue exonerando 16 mil millones todos los años a las grandes empresas. La mayoría son mineras y no todas. Además, también el fujimorismo, y en esto tiene que ver también el Ejecutivo, con su enorme temor de enfrentar al fujimorismo, en evitar que haya una presión tributaria como la que necesitamos en este país, y que esto genere que las grandes empresas tengan realmente que aportar al país, y no solamente la pequeña empresa o el ciudadano de a pie. Entonces, aquí hay grupos que están legislando o están en el poder ejecutivo gobernando, no precisamente para enfrentar los problemas que tiene nuestra patria, donde hay gente que todavía tiene empleos precarios, donde tenemos niños que se mueren con el friaje en el sur, donde tenemos una reconstrucción que todavía es una promesa. Lamentablemente, en nuestro país, todavía las decisiones están dirigidas, primero a favorecer a los grupos de poder, y después, lo que sobre, bueno, a la gente más humilde. Ahora, usted ha hablado acerca de estas empresas o grupos de poder que financian muchas veces a los políticos, pero nos olvidamos del oscurantismo que financian a los políticos, o sea, el narcotráfico, el dinero que se está moviendo, y que ahora imaginamos se está moviendo mucho, porque estamos en plena campaña de elecciones para octubre. Entonces, la gente hoy, los candidatos hoy, están buscando plata. Por supuesto, por eso además la resistencia en aprobar esta fiscalización a la cooperativa, donde nosotros sabemos que se mueve mucho dinero, muy pocas veces controlado. Y lo cierto es que las campañas electorales, ningún candidato tiene la obligación de declararle en este momento al jurado de elección, al final. Y además la ley le permite que sea financiado hasta por un cuarto de millón de soles por cualquier ciudadano, que nadie va a financiar si no es una empresa, a cualquier candidato. Entonces, las leyes están dadas en este país, no para que un ciudadano, un profesor, un trabajador común, pueda acceder a un cargo. O sea, acá debería el Estado financiar un monto mínimo para las campañas y que salga elegido el que más prestigio tiene en su comunidad. Sí, el que mejor programa de gobierno. Pero acá no, pues acá si no se tiene el billete, no se es candidato. Si no, fíjese usted, los paneles de publicidad. ¿Quién le va a devolver la plata a esos candidatos? No, no, se devolverá con favores. Desde el Parlamento, la Comisión de Constitución presidida por Fuerza Popular no ha deseado, cree usted, emprender las reformas necesarias en su momento que se le fueron planteadas en relación al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué hubo en esa temporada? Bueno, no, lo cierto es que el Consejo Nacional... O no solamente es Fuerza Popular, sino en general la mayoría. No, en general, en general. Hay un proyecto presentado por el congresista Arana hace ya más de un año, en 2016, planteando la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué pasó con ese proyecto? Bueno, como la gran mayoría de los proyectos que no son fujimoristas o que tienen que ver con el establishment... ¿Pasan a la congeladora o dónde? En la congeladora. Tenemos proyectos en la congeladora sumamente importantes que no avanzan. Y el 70% casi de los proyectos aprobados en el Congreso son declarativos. ¿Qué significa? Se declara de interés tal cosa, tal otra, pero no van al fondo de las cuestiones. Por ejemplo, proyectos como el tema laboral, el tema CAS, por ejemplo, absolutamente congelado. Congelado, ¿no? O sea, ahí el tema que tiene que ver con los medicamentos... Bueno, pero es evidente por qué lo del CAS no prospera, ¿no? Claro, o el tema de medicamentos. El Atazanavir, que es un proyecto de ley aprobado en la Comisión... ¿Y por qué cree que en su momento no prosperó lo que presentó su bancada a través del congresista Arana, Marco Arana, sobre el tema de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura? Viendo ahora lo que estamos viendo. ¿Cree que ahora saldrá de la congeladora? Lo que ahora estamos viendo nos hace pensar en la razón por la cual no avanzan proyectos que tienen que ver con democratizar realmente... Porque no son proyectos convenientes. No son convenientes, pues. Porque hay proyectos que significan, bueno, señores, aquí el Consejo Nacional de la Magistratura no puede ser un órgano omnipotente, tiene que tener un nivel de control social, la elección de los integrantes, por ejemplo, de los colegios profesionales... ¿Ustedes proponían todo eso? Por supuesto, tiene que ser con elección directa y no a través de delegados, que esto genera todo un clientelismo. Es decir, necesitamos que el órgano que fiscaliza y controla y designa a jueces y fiscales tiene que ser un órgano intachable. No puede ir cualquiera, no puede haber gente que tenga antecedentes. No puede haber eso. No puede haber esto, efectivamente. ¿No? Que ha sido nauseabundo escuchar. Ha sido nauseabundo porque, ¿no? Si recordamos una de las frases que un hombre le dice al otro, uno de los magistrados, ¿qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que le declaren inocente? Hablando de un violador de una niña de 11 años. Realmente es indignante. ¿Qué otra cosa más puede hacer, no? ¿No? Puede hacer cualquier cosa. Claro, puede hacer cualquier cosa. Y esa es la gente que ocupa lugares importantes en los órganos de justicia de nuestro país. Sí, tenemos que pensar en la necesidad de diseñar un profundo cambio en el Poder Judicial. Ahora, Perónos por el Cambio sabemos entonces que va a presentar a través de su bancada una denuncia constitucional. ¿Se van a sumar ustedes a esta iniciativa o van a hacer una jugada parte de ello? No, 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 a mí me parece que está bien, pero ahora yo creo que hay que ser mucho más radicales en este tema. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué significa ser radicales? Como, por ejemplo, remover a estos tres señores inmediatamente. Lo puede hacer el Congreso, además está en sus atribuciones, la Constitución se lo permite, y remover a esta gente. Y mi opinión, conformar una comisión ad hoc rápida y de investigación para que en 15 días emita un dictamen y le dé elementos también al Ministerio Público para que esto no quede allí. A ver, para que la ciudadanía sepa, salen estos audios, estos señores, en este momento, ¿dónde están? Siguen ocupando el sitio y están en su casa ahorita tomando lonche. Sí, perfectamente, todo bien, claro que sí. Y eso, lo que digo, no puede ser. El hecho de que se haya detenido el nombramiento de jueces y fiscales no quiere decir que estos señores han dejado de estar en funciones, definitivamente. Siguen en funciones. Hay que ser remover. Y el señor este, que es juez supremo, no solo tiene que ir a su casa, tiene que estar en la cárcel este señor. Y además a este señor hay que investigarlo para ver qué otros integrantes del Poder Judicial estaban en este tema y qué nivel de lesión le ha producido al Poder Judicial. Usted habla del señor César Inostrosa, ¿no? Como juez supremo de la sala penal transitoria de la Corte Suprema. Que es el señor de la señora K. Así es, la señora K. Bueno, y yo imagino que también la empresa, la sociedad civil en su conjunto, ¿por qué no nos pronunciamos más? ¿Por qué cree usted que la sociedad no sale después de algo así? Quizá en otros lugares del mundo saldríamos, ¿no? Debería salir. Yo creo que... ¿Qué nos está pasando? ¿Nos hemos acostumbrado? Yo creo que nos hemos acostumbrado a que las cosas sean... ¿Cómo son? ¿Cómo son? De esa naturaleza tan oscura. Sí, ¿saben que hay un tema que en otros países debería indignarnos más? Aparece, por ejemplo, este tema que ha salido en los diarios de la contaminación por plásticos, por ejemplo. Y en el Congreso hay una ley. Hay una ley presentada por el Frente Amplio para por lo menos parcialmente controlar la producción de plásticos que genera una contaminación terrible. Bueno, la titular del ambiente está tratando de hacer lo suyo, no desde su cartera. Ha salido con una serie de campañas. Pero esta ley en el Congreso se detuvo porque llegó la congresista Ponce y dijo yo necesito más elementos técnicos para poder decidir sobre esta ley. Ponce, Ponce, ¿qué? Y Esenia Ponce. Ah, necesita elementos técnicos. Sí, necesitaba elementos técnicos. No necesitó elementos técnicos para hacer su hoja de vida. Pero los necesita ahora para el plástico. Lo necesita. Además, era la primera vez que iba a la comisión. Y ahí se detuvo el proyecto. Entonces, pero yo creo que nosotros como sociedad nos hemos acostumbrado a que las cosas sean así como están. Entonces, por eso vemos pasar frente a nosotros un delincuente y no nos incomoda demasiado como para participar en el tema. Vemos el tema laboral y nos hemos acostumbrado, gente que trabaja 15, 20 años, a tener los derechos laborales recortados. Bueno, y está bien, ¿no? Si me echan del trabajo después de trabajar 15 años, pues así debe ser la sociedad competitiva. Brutal. La sociedad es así, brutal, efectivamente, ¿no? Y entonces, claro, destruimos el medio ambiente, no tenemos una realidad laboral diferente, somos complacientes. Algo ha hecho, no importa que ha robado. Entonces, mientras no cambiemos esta lógica. Roba, pero hace obra. Sí, mientras no cambiemos esta lógica, no vamos a estar dispuestos a producir los grandes cambios que necesitamos. Bueno, pero si posiblemente vamos a votar varios, no yo, porque no me siento en ese grupo ni identificada, por alguno de esos 67 postulantes que tuvieron sentencias y otros que están siendo investigados en este momento, porque mientras no hay una condena, tú puedes postular. Incluso hay quienes están postulando desde la cárcel. Tenemos candidatos que están presos en este momento. Sí, es. A ese nivel hemos llegado. Porque las reglas de juego están dadas para que la mayoría de los candidatos sean como están y la gente tenga que optar entre ellos. Por eso es que, a pesar de que la gente ya conoce, en su mayoría, quiénes son los candidatos en muchas regiones, la decisión de votación es muy baja, porque la gente no está contenta con el pool de candidatos que se presenta. Y simplemente que no van a votar, claro, y los que eligen son un puñadito, ¿no? O eligen al mal menor, ¿no? Y entonces tenemos después las gestiones que tenemos. Bueno, hablemos de los 100 días, ya para ir terminando, de estos primeros 100 días del presidente de la República. ¿Qué significan estos 100 días para Frente Amplio? Respaldan las diferentes posturas que ha tenido. Al comienzo, para algunos, bastante tibias, por lo que hemos venido leyendo y siguiendo las noticias. Para otros, ha empezado a ser un viraje, un cambio. ¿Cree usted? ¿Ha intentado acercarse además a su bancada? ¿Les ha ratificado la confianza? A ver, yo creo que la salida de PPK obligaba a una situación política, social, crítica en el país. Y esto significaba, por ejemplo, que la salida del presidente indicaba que habíamos llegado en lo que tiene que ver con la transparencia en la gestión pública a los niveles más bajos. Era una gestión que había demostrado que primero era el lucro del funcionario y después los intereses nacionales, después poder controlar a las empresas. El caso de Odebrecht y las demás empresas mostraban que aquí habían actuado un conjunto de empresas defendiendo sus intereses y lesionando las posibilidades del Estado de poder aprovechar un momento, a pesar de ser un modelo extractivo primario, un momento de crecimiento del precio de los minerales. Entonces, cuando entra Vizcarra, yo creo que tenía la oportunidad de generar un modelo, por lo menos que empiece a satisfacer las expectativas de la gente. Y esto significaba medidas en el tema de la corrupción, significaba una nueva política tributaria, significaba medidas medioambientales, una reforma laboral importante y empezar a agarrar el timón con firmeza de cómo conducir el país. ¿Qué de eso que está nombrando usted se ha hecho, no se ha hecho, se ha hecho mal, se ha hecho bien? Yo creo que se ha hecho muy poco de eso. No ha habido ninguna reforma laboral, no se ha tocado ni se ha arrozado los intereses de las grandes empresas. ¿Se aplicaron los impuestos al consumidor final? ¿El impuesto selectivo al consumo? Acostó eso en la cabeza a un ministro, pero vino otro ministro con el mismo perfil. Las empresas siguen siendo exoneradas con decenas de miles de soles. La situación en salud, en educación, no ha mejorado en nuestro país y lo que vemos es a un presidente que todavía no tiene la personalidad ni la decisión de apoyarse en los sectores populares, en las organizaciones sociales, para tener un gobierno con un perfil de acuerdo a lo que necesita el país. está muy a la expectativa de si se enoja o no se enoja el fujimorismo todavía. Hoy tenemos un gobierno débil con un fujimorismo en crisis y vemos que nos están pasando cosas como la que vemos ahora. Esperemos que el gobierno reaccione, esperemos que el gobierno empiece a ajustarse bien los pantalones. Bueno, el presidente ha dicho que dos años y medio, lo que le queda, o dos años, es un buen tiempo para hacer cosas. Pero bueno, los primeros 100 días no solo tiene que decirlo, sino que hacerlo. Él ha ido a la región Piura, ha dicho, acá las cosas van a cambiar, pero han pasado tres meses y nada ha cambiado. Entonces la gente siente que a mí no me vas a venir con el cuento de que tú eres un gobierno y no tienes nada que ver con el gobierno anterior. Bueno, yo creo que la prueba de fuego van a ser ahora en julio, el 28, el mensaje de la Nación que va a dar justamente al Perú, el presidente de la República y ahí va a tener no solamente que ofrecer palabras sino resultados. Efectivamente. No veo mucho los resultados, pero bueno, esperemos que las cosas empiecen a cambiar. Si no, bueno, los trabajadores y el pueblo organizado van a tener que recordarle al presidente que hay un programa de gobierno que votó el pueblo y que hay compromisos con resolver la grave problemática social que tenemos y que no puede esperar. Acá no podemos decir hay friaje, vamos a entregarle algunas frazadas y con eso vamos a resolver el tema del friaje sin producir modificaciones de fondo en la estructura económica de sus pueblos. Tampoco podemos decir hay reconstrucción y todavía tenemos miles de personas viviendo en casuchas en la estropiola. Termino preguntándole en qué se compromete Frente Amplio para trabajar de alguna manera ser parte de la solución y no de los problemas del 28 de julio del 2018 para adelante. Nosotros nos hemos reunido ya con el premier y le hemos señalado y con el presidente también y se le ha señalado los puntos. Es más, hay una agenda que el Frente Amplio le ha alcanzado al presidente de la república de las medidas que debería haber tomado en los 100 primeros días y le hemos dicho acá no puede haber complacencia con la corrupción acá se necesita empezar una profunda reforma del Estado acá necesitamos terminar por ejemplo con el proceso de descentralización de manera real y no como está hasta este momento hay que descentralizar en serio el aparato del Estado pero además hay que fortalecer los aspectos de poder democrático y control social necesitamos que acá en los platos rotos no lo pague la gente con un impuesto selectivo al consumo como usted lo quiere hacer necesitamos que se termine no solo con la evasión sino la erupción tributaria basta de tener que ser un país donde le devolvemos la plata a las empresas mineras se le devuelve más plata de lo que ellas aportan y hay que cambiar el modelo económico seguimos siendo un país extractivo primario cuánto hemos diversificado la economía cuánto hemos industrializado el país con industria verdaderamente nacional qué política de promoción de la pequeña empresa hemos desarrollado lo que hemos hecho es crear Miagro cerrar el banco el banco agrario y lo cerramos cuando justamente hay un montón de agroexportadoras que le den casi más de 60 mil más de 60 millones al banco entonces aquí pareciera que se toman medidas para favorecer a estos grupos empresariales y no realmente para potenciar al pequeño agricultor que es lo que necesitamos entonces nosotros le hemos señalado esto al señor presidente vamos a seguir trabajando para que estas sugerencias del Frente Amplio avancen se desarrollen tenemos propuestas en el tema medioambiental el proyecto de mar pacífico tropical donde queremos proteger nuestro mar no nos hemos sentido escuchados pensamos que es un gobierno débil pensamos que de alguna manera hay algunos temas que podrían conversarse y avanzarse con este gobierno como el tema medioambiental en algunos temas ¿cree usted que se compensa bien con eso termino el premier con el presidente de la república o son demasiado parecidos para estar juntos? el tema no es que nos preocupe que sean demasiado parecidos entre sí lo que nos preocupe es que se parezcan demasiado a la confie me parece que se parecen demasiado a la confie y poco se parecen a los sectores más deprimidos de nuestro país nosotros queremos que no solo de palabra el premier y el presidente pero la pregunta a la larga es ¿quién no se pareció a la confie en los últimos años? por supuesto por eso estamos como estamos es una pregunta que yo hago no estoy haciendo una aseveración yo sí haría la aseveración acá vamos pasando de un modelo neoliberal que se va agotando y necesitamos un cambio profundo en nuestro país y las elecciones de 2021 ojalá que aparezcan alternativas serias porque la gente va a votar por algo que no respalde digamos como lo que hasta ahora es parte del Estado porque hay un enorme descontento y lo cual también es peligroso porque pueden salir estas figuras claro caudillistas claro que sí pero habrá que trabajar una opción verdaderamente democrática popular yo le agradezco muchísimo a usted muchas gracias suerte también mucha tarea por delante y bueno vamos a ver qué pasa en las próximas horas y en los próximos días en relación a este tema y a otros tantos que nos preocupan a todos los peruanos o por lo menos a los peruanos conscientes muchas gracias le agradezco por el señor Ceballos que nos ha acompañado esta noche de Frente Amplio para darnos algunas luces en relación a diferentes temas de coyuntura buenos días buenos días buenos días buenos días